¿Tienes dolor lumbar y quieres quitarlo o quieres prevenir que en un futuro te aparezca? Este es tu vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisilution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja Lapuerda, fisioterapeuta de Fisilution y hoy vengo a traeros una rutina con ejercicios para el dolor lumbar. ¿Qué es el dolor lumbar? Pues bien, el dolor lumbar o tu lumbalgia es una patología muy común que se da en el 84% más o menos de la población en algún momento de su vida. Muchos de vosotros nos preguntáis, pero si yo hago deporte y tengo una vida sana, ¿por qué me pasa esto? Bien, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Uno, puede ser que hagas un gesto brusco sin haber calentado y el músculo se resienta. Otro, puede ser un movimiento repetitivo en tu día a día, lo cual hace que el músculo sobrecargue y acabes teniendo una lesión. Y el tercero, son hábitos y malas posturas. Ya sea a la hora de trabajar, ya sea a la hora de estar en casa tumbado en el sofá o cualquier otro tipo de cosa. Empezamos con la rutina. Esta rutina se va a dividir en tres fases. Movilización, fortalecimiento o tonificación y estiramientos. Bueno chicos, como siempre os decimos, antes de empezar la rutina es importante calentar el músculo. ¿Cómo podemos hacer esto? Saco de semillas, bolsaco caliente, lo que queráis, 20 minutitos más o menos en la zona antes de empezar. Y ahora empezamos con los ejercicios de movilización. La movilización es algo muy importante para darle algo de elasticidad y de movimiento a esa zona que ha perdido su movilidad natural. Entonces, os vamos a enseñar tres ejercicios para ello. El primero de todos, le llamamos el gato. Lo que hacemos es, nos ponemos a cuatro patas, apoyamos bien brazos y piernas, y lo que vamos a hacer es jugar sobre todo con la zona lumbar. El pecho no tiene que moverse hacia adelante ni hacia atrás, sino que es simplemente todo un ejercicio de cadera. Cuando cojo aire, aumento la curva lumbar y llevo la cabeza hacia arriba, y al soltar llevo la barbilla al pecho, y la cadera hacia atrás. Aumento la curva lumbar, y soltamos. De esta forma vamos a estar dándole movilidad al músculo, estirándolo y acortándolo. Este ejercicio lo realizaremos tres series de 10 repeticiones. Como siempre os decimos, chicos, estamos haciendo movilidad, no tiene que ser doloroso. Segundo ejercicio de movilización. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a tumbar boca arriba, vamos a vernos cómodos. Chicos, importante, como tenemos un dolor lumbar, las piernas que estén abajo, no queremos forzar las espaldas y demás. Entonces, con las piernas abajo y los brazos a lo largo del cuerpo, vamos a llevar las rodillas a un lado y a otro. Muy despacito y notando como toda la zona lumbar se estira en cada giro. Haremos esto 10 veces. Después de haberlo hecho de forma conjunta, estiraremos una pierna y lo haremos solo con una pierna, para hacerlo de forma segmentada, tanto una lumbar como la otra. Y como siempre os decimos, todos estos ejercicios no tienen que ser dolorosos. Podéis notar la tensión del ejercicio y notar la tensión del estiramiento del músculo, pero que nunca sea doloroso. Tercer ejercicio. Ya hemos hecho dos, sobre todo, de movilidad. Ahora vamos a empezar ya a entremezclar la movilidad con un poco de actividad. Para ello lo que vamos a hacer es, como en el primer ejercicio, nos ponemos a cuatro patas, pero ahora lo que vamos a hacer es estirar el brazo y la pierna contraria, nos encogemos en el centro y estiramos. La respiración es la misma que al principio. Cojo aire al tocar aquí, al hacernos pequeñitos y suelto. Cogemos aire, soltamos. Tras hacerlo 10 veces con un brazo y pierna, haremos el cambio y haremos lo mismo con la otra. ¿Cuántas series haremos esto? Tres series de 10 de repeticiones. Ya hemos acabado con los ejercicios de movilización. Empezamos con la tonificación. Para ello vamos a empezar con un ejercicio que va a provocar analgesia y además nos va a ayudar a empezar a activar el músculo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tumbamos boca arriba, las piernas bien dobladas, apoyamos las manos en las piernas, relajados, y lo que vamos a hacer es, subiremos hasta que notéis que el homoplato se separa de lo que es el suelo. Aguantaremos ahí 10 segunditos y bajaremos. Subimos, aguantamos 10 segundos y bajamos. Antes de subir, lo que haremos será, contraremos toda la parte abdominal y cuando subamos nos mantendremos ahí arriba durante 5 segundos. Este tipo de ejercicio es un ejercicio analgésico que nos va a ayudar mediante el complejo recíproco a fortalecer toda la zona abdominal pero a la vez nos va a permitir relajar el músculo antagonista que en este caso es esa zona lumbar que tanto nos molesta. Vamos con el segundo ejercicio de fortalecimiento. Para ello vamos a hacer un ejercicio que muchos no haremos o lo tenemos olvidado, que son las planchas laterales. Nos situaremos de forma lateral, apoyaremos todo el peso en nuestro brazo y estiraremos las piernas. Una vez subamos nos mantendremos aquí arriba 20 segundos, más o menos. Habrá gente que no sea capaz o que le cueste mucho o letible mucho el cuerpo. Cuando nos pase esto, existe una variante más fácil que será simplemente hacerlo desde las rodillas. Entonces doblamos rodillas y aquí arriba aguantamos 20 segunditos. Acordaos, no queremos que nada de todo esto sea doloroso. Estamos fortaleciendo. Si alguno de estos ejercicios os empieza a oler, parad, no lo hagáis. Este ejercicio podemos realizarlo tanto de un lado como de otro, dos e incluso tres series de 20 segundos. El tercer ejercicio es un ejercicio ya más intenso para aquella gente que ya está más avanzada o que su dolor es menor o tiene más tono muscular. Entonces, ¿en qué consiste? Igual que hemos hecho antes la plancha lateral, podemos hacerlo también con o sin peso. En este caso yo voy a hacerlo con un peso de un kilo. Nos pondremos en la posición de la plancha lateral y lo que haremos será, desde arriba realizaremos una torsión con plancha llevando la mano hacia el bolsillo. De esta forma estamos activando todo el core, estamos trabajando toda la musculatura y además estamos relajando la zona muscular con la torsión. Este ejercicio, como todos, haremos tres series de 10 repeticiones, tanto de un lado como de otro. Bueno chicos, espero que por ahora todo lo que estamos hablando os esté siendo útil y os esté ayudando. Vamos con nuestra tercera fase. Ya hemos hecho movilizaciones, hemos hecho fortalecimiento, vamos a pasar a los estiramientos. Esta es una fase que nadie hace en su día a día y todos tendríamos que empezar a hacerla mucho más. Empezamos con el primer estiramiento. El primer estiramiento es uno de los más clásicos que solemos realizar en nuestras actividades, que es el que llamamos mohamedano o rezar a la meca. Para ello nos sentaremos sobre nuestras piernas y llevaremos nuestros brazos hacia adelante todo lo que podamos, como si quisiéramos llegar lo más arriba posible. Una vez lleguemos ahí, aguantaremos toda la tensión de la espalda. ¿Cuánto tiempo? Unos 30 segundos. Si esto no nos tira mucho, existen varias variables en las cuales lo que hacemos es cogemos nuestro brazo y giramos todo el tronco mientras el brazo izquierdo, en este caso, lo sigo alejando. Y lo mismo sería para lo contrario. Acabamos de estirar la musculatura lumbar, pero hay otros músculos que están muy relacionados tanto en función como en su día a día, las cosas que realizan, que son el glúteo medio y el piramidal. Para ello lo que haremos es nos tumbaremos boca arriba, cruzaremos una pierna como si hiciéramos un 4 y nuestras manos las llevaremos a la pierna contraria y acercaremos la rodilla hacia el pecho. De esta forma notaréis cómo os tira toda la parte posterior de la pierna derecha en este caso. ¿Cuánto tiempo lo realizaremos? Entre 20 y 30 segundos. Si lo realizáramos menos tiempo no sería ni práctico ni no sería útil. Una vez lo hayamos realizado haremos también lo mismo con la otra pierna. Haremos el 4 y lo llevaremos hacia el pecho. El estiramiento del mismo modo que acabamos de realizar el estiramiento del piramidal o piriforme ahora realizaremos el del glúteo medio. Es un estiramiento que la postura es muy parecida. La única diferencia es que en vez de hacer un 4 la pierna cruza del todo y vamos a llevarla hacia el hombro contrario. Y ahí notaréis cómo os tira la parte lateral, la parte lateral y posterior del glúteo. Tanto un lado como el otro. Y recordad lo que os hemos dicho antes, chicos. Estos estiramientos tienen que ser entre mínimo 20 y 30 segundos. Si no, no van a servir para nada. Para acabar, vamos a explicaros dos ejercicios, dos estiramientos muy buenos y muy específicos para la zona lumbar. El primero se trata de hacer el mismo juego que hemos hecho en el gato, con anteversión y retroversión. Es decir, anteversión y retroversión. Llevando la cadera hacia atrás. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es barbilla al pecho, las manos en las piernas y empezaremos a enrollarnos hacia abajo como si fuera un tubo de pasta. Llegará un momento en el cual notaréis mucha tensión en la zona lumbar, incluso subiendo un poco hacia arriba. Cuando lleguéis a ese punto, simplemente relajáis los brazos y os quedáis ahí 20-30 segundos. Cuando volváis a subir poco a poco, acordaos de subir segmento por segmento. Primero recuperaremos la lumbar, luego la espalda, hombros y cuello. Y el último estiramiento que os hemos preparado con el cual cerraremos este círculo de estiramientos, consiste básicamente en hacer una torsión del tronco, nuestra mano, en este caso, contraer la pierna, la izquierda en mi caso, vamos a bajar por detrás de la pierna derecha. Al empezar a bajar vais a notar como ya os empezará a tirar toda la parte lateral de la zona lumbar. Cuando ya os tiren mucho, os quedáis ahí, aguantáis. Como siempre os estamos diciendo, entre 20 y 30 segundos. Igual que hacemos un lado, caminaremos el otro. Torsión, mano detrás de la pierna y empezamos a bajar. Algo que no os hemos dicho, pero me gustaría aclararos, es que podéis estirar varias veces al día, no hay ningún problema. Podemos estirar dos o tres veces al día estos estiramientos que os hemos enseñado. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y que os sea muy útil para vuestros dolores lumbares. Si os ha gustado, dejadnos un like, dejadnos un comentario con cualquier duda o consulta que tengáis o cualquier aclaración que os hicisteis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá.